Soy sincero, sí me afectaba mucho la crítica de la gente. Mucha gente te dice, güey, ¿qué pasó? ¿y por qué no seguiste? ¿y podías dar más? La gente no sabe si estamos mal, si pasó algo con la familia. Fue la semifinal, yo creo que ese partido nos marcó como selección y como jugadores porque fue un salto muy grande, porque yo recuerdo que Alemania venía muy fuerte, sacando a Brasil, venía goleando, venía jugando bien. Ese día lloré porque logré mi sueño, el de mi hermano, el de muchos tíos, primos, yo creo que mucha gente. Te dice la gente que pudiste haber dado más, gente que te apoya, gente que sabe, gente que nomás te va a reventar, pero uno sigue haciendo lo que nos gusta, que es jugar fútbol y ganar. Yo sé mucho de disfrutar, si juego aquí, si juego en un estadio, si juego en cualquier lado, disfruto mi vida. No voy a parar por que alguien diga que pude haber hecho esto o lo otro. Que a mí donde me pare y donde esté en la cancha de fútbol, voy a dar siempre el 100% o hasta más. O sea, sigue siendo lo mismo, no deja de ser fútbol y toda la vida lo voy a disfrutar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!